Con esta plenita, con esta plenita, nada más quiero que escuche, bueno, no estamos inventando el libro negro, pero estamos haciendo algo un poquito diferente. Estamos jugando con esas piezas de demonios que nos han usado en una época de oro. Primero la pena, con la versión original y les placerá más alta, como deben ser, así muchachos. Aquí está Rocío Cunca para ustedes, y ahora, nada más chiquito, chiquito romántico, para que vayan sacando a su chica, como si fuera un box de quinceaños. La reina de los tapotes, que cumplen los siete años, y su chapea, abracitos, vamos. La reina de los tapotes, que cumplen los tres años, y su chapea, abracitos, vamos. La reina de los tapotes, que cumplen los tres años, y su chapea, abracitos, vamos. La reina de los tapotes, que cumplen los tres años, y su chapea, abracitos, vamos. Siempre volverá Una y otra vez Siempre volverá Aunque ya no sientes más amor para mí Solo reivindó Yo tengo uno de tus sueños Y eso espero Pero te extraño Pero te extraño No más hice La gente extrañó Y eso se desvincitabas con el otro No como tú Ya que es verdad que la costumbre Es más fuerte que no Solo tú no puedes 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 Para acá, cuando sacan esta licorja. Pero te amo. Es donde diga la tigresa. Y mi amiga la güerita. Y mi amiga la güerita es la pareja que baila bonita. Es más fuerte que el amor. Sonido bacachá, sonido bacardín, sonido elefante. Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. Por favor no te arrepientas, nunca de pedir perdón. Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. Y el verdad que el amor un día fue por culpa de este amor. Sonido hechicero. Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor. Ten presente que tu amor fue importante en mi destino. Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor. Aunque ella no sienta nada. ¡Ay, se lo mató en el choc en la escaricordia! ¡Ay, te digo! 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 Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. Olvidarme tú no te arrepientas, nunca de pedir perdón. Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. Aunque ella no sienta nada. Y te traño en que mi camino hay, te digo. Y el verdad que el amor sobre es el más fuerte que el amor. ¡Ay, te digo!